Me pasó cuando tenía 13 años junto a mi madre. Hacía un calor fuerte y comencé a escuchar unos susurros en mi oído, como de cinco personas hablando a la vez. No los entendía casi nada y me despierto y aquellos susurros ya no se escuchaban. Como hacía tanto calor decidí ir a la cocina a tomar agua. Fui y tomé, cuando de la nada se vuelven a escuchar, pero esta vez ya no susurros sino voces, hablando claro. Y aquellas voces que se escuchaban venían de afuera y eran como de cinco personas. Luego aparece mi madre y me asusté. Me dice, me dice mi madre, ¿qué haces despierto hasta ahora? ¿Escuchaste esos susurros? Yo le digo que sí. Y el por qué estoy acá despierto y también que escuché esas voces afuera. Y ella me dice, sí, las escucho bien y creo que son vagos cerca de nuestra pared. Yo y mi madre decidimos ir a espiar, que estaban haciendo esos tipos. Y cuando llegamos y espiamos por unos pequeños huecos que tiene la pared de mi patio y vimos lo peor y no creíble. Nos hizo petrificar y asustar mucho. Resulta que no eran personas. No manches. No te pases de lanza. No eran personas hablando. Sino seis perros que hablaban como nosotros. Y uno de esos perros decía, tenemos que matarlo. Este no es su lugar, es nuestro. Se agarró una piedra y le tiró una de esos perros. Y estos solamente se alejaron y la derraron como si nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!